Mientras sigue la tensión en la Cámara de Diputados, en el Senado es Jaime Quintana, famoso por su retroexcavadora, quien asumió la presidencia de la Cámara Alta. Ha dicho que comenzará con una clase de educación cívica, lo cual parece una buena señal, pero Quintana tiene mucho, mucho trabajo que hacer si quiere impulsar reformas que mejoren la alicaída. Imagen de la Cámara Alta, alicaída además con razón. Más de algo podrá contarle quien deja al cargo, Carlos Montes, que enfrentó la resistencia a sus pares ante varias medidas de transparencia, como por ejemplo, hacer públicos los informes de los asesores que pagamos todos los chilenos y que fueron requeridos en el pasado por la Fiscalía y negados por los senadores. Cosa rarísima, porque cuando se trata de endurecer normas para otros, ahí el lema de muchos es que nada hace, nada teme. Para lo que el senador Quintana podría desenterrar su retroexcavadora es para terminar con ese tipo de malas prácticas y otras, como que si faltan a su trabajo, a diferencia de los diputados, a los senadores no se les descuenta nada o la opacidad y poca fiscalización que existe respecto del uso de las asignaciones. Además, podrían dar señales de austeridad dado que el Parlamento se financia con dinero público. Para eso sería útil mirar países que tanto les gusta poner de ejemplo para otras materias, Suecia. Observar el Parlamento sueco, donde solo la mesa directiva tiene auto y para uso estrictamente institucional, donde junto con un código de ética al comenzar el periodo, les entregan una especie de VIP para transporte público, donde el viático es como de 7 mil pesos y su sueldo es de 3 millones de pesos. Movernos hacia allá ayudaría a lo que intentan finalmente los suecos. Y algo bastante sensato, que las autoridades tengan más contacto con la realidad y con la vida de los ciudadanos a los que representan. Porque suponen que como ya es un honor influir en la marcha del país, hay que ejercer el cargo con los menores privilegios posibles. Eso opino yo. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Gracias. No.